9 de la mañana con 13 minutos, vamos directo a la información, un carabinero murió tras recibir un disparo en un evento de música, esto en el Teatro Caupolicán. Sí, Francisco Chaparro tiene todos los detalles, Francisco, conversábamos muy temprano en esta mañana de esta triste noticia que nos estás comunicando tú desde ahí, desde la afuera del Teatro Caupolicán. Claro, Juan Carlos, es una situación que ocurre a eso de las 4 de la mañana y hace tan solo algunos minutos podíamos confirmar tanto con personal de prensa de la puesta central como también con comunicaciones sociales de carabineros el fallecimiento de este funcionario policial luego de recibir un disparo en el abdomen. Los dejamos precisamente con las imágenes, las diligencias que se están realizando aún en estos momentos en el exterior del Teatro Caupolicán y según la información que se maneja hasta el momento al interior de este recinto se estaba realizando una fiesta, un evento y es en el exterior una vez que se da por finalizada toda esta situación que comienza una pelea, una disputa entre distintas personas en el exterior del Teatro Caupolicán. Y es en ese momento cuando uno de ellos saca un arma de fuego y se habrían percutado al menos cinco disparos. En toda esta confusión este funcionario policial que estaba en calidad de civil que vino a este recinto a poder disfrutar de este evento, es el que recibe por una bala perdida en la zona abdominal. Rápidamente los autores de estos disparos escaparon del lugar en dirección desconocida y se trasladó a este funcionario policial hasta la expuesta central y durante gran parte de la mañana se estuvo esperando su traslado hasta el hospital de carabineros, pero debido a su estado de salud esto fue bastante complejo hasta finalmente confirmar el fallecimiento de este funcionario al interior de este recinto hospitalario. Es el laboratorio de criminalística de la institución en conjunto con el OSNV los que están realizando todas las diligencias correspondientes en el sector de San Diego con Coquimbo, por lo que está totalmente interrumpido el tránsito. De hecho, hace algunos minutos estaban los equipos especializados desde la Bocara rastreando algunos casquillos allá que en el exterior de este recinto hay una gran cantidad de basura, por lo que ha sido bastante complejo encontrar la evidencia balística en el lugar. Sí, Francisco, vemos en tus imágenes, tú estás envío en el lugar, cómo todavía carabineros están realizando procedimientos en el sector de San Diego donde ocurren estos hechos. Te quería preguntar de qué se trataba este evento que estaba ocurriendo en el Teatro Caupolicán, si es que hay información de eso, en donde estaba participando este carabinero, que lo reiteramos, la información que tú nos das. Él estaba de franco, sale y ahí recibe, habría recibido según lo primero que se maneja accidentalmente un disparo, pero ¿qué evento era el que ocurría ahí en el Caupolicán? Se trataba de una fiesta de música electrónica que comenzó a eso de la medianoche y se extendió a eso de las 4 de la mañana y una vez que finaliza toda esta situación es que se comienza una disputa en el exterior de este recinto. No se sabe si habrían sido los mismos asistentes una vez que salen de este local y que comienzan a golpearse, a pelear en las afueras, pero lo que sí está claro es que uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Incluso las cámaras de vigilancia de los alrededores de este lugar lograron captar el escape y serían al menos tres las personas involucradas en toda esta situación y que en estos momentos están siendo ampliamente buscados por personales de carabineros. O sea, reiteramos un evento que comenzó a eso de la medianoche y que se extendió hasta eso de las 4 de la mañana y es afuera de este recinto, en el interior no habría ocurrido ningún tipo de altercado, por lo que aún se está investigando cuál habría sido el motivo, porque comienza toda esta disputa en el exterior de este recinto bastante conocido donde se realizan gran cantidad de recitales en la región metropolitana y que se están todavía realizando las distintas indagatorias, realizando cámaras de vigilancia, también tomando declaraciones a testigos para poder esclarecer la dinámica de los hechos. Pero este funcionario policial, cabe aclararlo, no estaba en servicio sino que estaba en calidad de franco, en calidad de civil, él vino a disfrutar de la música en todo este recital, este evento de música electrónica y es la salida cuando comienza toda esta disputa que produce una balacera y es en ese contexto que recibe un disparo en la zona abdominal, una herida bastante grave, por lo que tuvo que ser atendido precisamente en este punto y en ambulancia fue trasladado hasta la exopuesta central donde lamentablemente se confirma su fallecimiento.